Amigo, muy buenas noches. Noticia de última hora. Es necesario que usted comparta esta información. Este joven holguinero de Mayarí, llamado Eugenio García, está desaparecido hace más de 24 horas. El chico tiene 25 años y su hermana hizo una denuncia pública pidiéndole a las autoridades cooperación y apoyo porque su hermano desde el día de ayer a las 6 de la tarde salió a comprar o cambiar unos dólares y no ha regresado. Ella teme lo peor y pide por favor que todas las redes sociales cooperen y soporten su pedido de auxilio porque su hermano puede estar corriendo en este momento peligro. Desde mi plataforma le pido a todos mis seguidores que compartan este post para ayudar a conseguir y localizar a Eugenio García, el chico que está desaparecido en Holguín desde el día de ayer a las 6 de la tarde. Yo soy Niño Reportando un Crimen y le pido a todos mis seguidores y a todos los colaboradores que compartan urgentemente esta publicación. También te pido para que presionen a las autoridades que le brinden el máximo de soporte a la familia y podamos encontrar a Eugenio sano y salvo. Si usted tiene alguna información, alguna pista que pueda conducir al lugar donde se encuentra Eugenio, hágamelo saber por privado o simplemente comuníquese a su hermana o a las autoridades. Cada minuto cuenta y es importante.